Y a la puerta que yo llamo, por ser gitana se cierra y nadie me da la mano. El calor, el calor ya no se habla. El calor, saben, que la pañí es el agua, que el jumén es el pan, lo sabes, ¿verdad, hija? Todo eso saben. Yo sé algo más. Yo, si hablan en calor, lo entiendo todo. Pero no lo practico, ¿eh? El que tenía un carro era capitán general. Muchas veces llevaban un par de marchados, que decíamos nosotros, un burro o una bestia, para llevar la ropa. Y llegaban a un pueblo y siempre se tenían que quedar en las afueras de los pueblos. Porque la Guardia Civil no les permitía entrar a los pueblos. Y paraban en los ríos, en las choperas, en invierno en algún corral que había vacío. Yo me considero creyente. Lo primero creo en la Virgen y creo en Dios y en la Virgen. Y esa unión que teníamos antes, antes los gitanos, si no ha habido más creyentes que los gitanos. Si no ha habido en la vida. Hinojos había mucha gente que los ha comido y iban a por ellos en la primavera, ¿sabes? Los hacían con alubias, en fin, como les gustaban. Los hacían con un poquito de aceite, incluso también se los comían. Pero nosotros no hemos llegado a comer ya los hinojos. Pero la gente antigua de atrás, los gitanos más viejos, pues sí se iban por las conetas y cogían los cuatro hinojos. Los que les perdoncían ya mejor que no estuvieran meados los perros. Pues hacíamos fuego en la calle. Lo que pasa es que mi madre siempre llevaba un treve de hierro. Lo poníamos, hacíamos el fuego y poníamos la puchera, como dicen los payos. Es verdad, los payos siempre dicen la puchera. Y poníamos y me acuerdo yo que mi madre haciendo cestas y mi hermana, la mayor, pues cuidaba del eso y ponía una coliflor que le daban a la pobre mujer. O unas patatas con algo que traía de los pueblos. Hemos pasado mucha hambre. Pero te digo una cosa, que con toda la hambre que hemos pasado y mal dormir, yo me acuerdo de mi niñez y me encuentro feliz de mi vida. Antes sí celebrábamos, pero ahora no celebramos nada de eso. ¿Para que sepan? Antes te echabas agua, estábamos en familia todos en el campo, por ejemplo, y allá a echar agua, a pancharnos con chocolate, va. Y churros, 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 sí. Sí, pero ya no, ya no. Ya de una vez hemos buscado casa y tenemos, y no. Me das chocolatadas. Y además, si habíamos diez familias, pues las diez familias, cada un con su perola y ala, venga, hasta que dure. Si había río, ala, venga, con cacharros a tirar agua. Bailaban estos, el Fermín y sus hermanicos, estos jotas y todo eso, bailaban. Buah, había uno que tocaba las cascañuelas. Madre mía, cómo bailaba. ¿Para la escuela, para ti, por qué no? Pues para mí, había mucho, yo no he tenido pupitres, no he tenido nunca. Me ponían con una silla por delante de los pupitres. Las chicas paisanas estaban con mesas y yo, dos primicas mías, en una silla, así, alante. Había de todo, había mujeres. Pero no estamos hablando de los tiempos antiguos, ¿eh? De los míos, claro, cuando iba yo a la escuela. Yo, había ya maestras buenas y otras maestras que me daban unos churrazos que... Había una señora con una de esas reglas de esas, con una de las angelitas. Con los dedos que te ponían así, y yo con los matrimonios. No, no, que era el matrimonio. Yo sé el catecismo de arriba abajo solamente, porque no me daban otra cosa que el catecismo y me gusta leer. Yo, de ver a mi padre, bueno, yo ya cuando estaba en la tripa de mi madre ya la había, porque ella también era cestera y de padres tres cesteros. Pero con mi padre, pues para los ocho años, si él se ponía a trabajar, tenía que poner mimbre también para mí. Porque si no, no lo dejaban para. Ponía un manojo para mí, otro para él. Y lo que hacía él, se lo copiaba yo. En todos sitios, hablaban ellos en todos sitios. Vían una chica guapa, decían, Majarís, que Bambaní es la busní. Y no lo entendía nadie. Y le decía, has visto qué guapa es la chica. Cuando llega la caravana, los payos suelen decir así, encerrarse bien en las casas, que los gitanos ya están aquí. Que toica la depresia, ya la pobre de mi raza, que toica la depresia, si a la puerta que yo llamo por ser gitano se cierra y nadie me da la mano. Oh, 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 oh.